No podemos decir que el presidente no le entra de frente a los conflictos que se le presentan. Claro, siempre y cuando sean conflictos pen... nachos. Y es que es cierto, al presidente le gusta entrarle duro a los guamazos. Miren, ahí están, ahí están los gritos. ¡Que ganamos con eso! Por ejemplo, ahí está el potencial conflicto entre Rusia y Ucrania y en el que tarde o temprano se verá inmiscuido el mundo entero. Y México, al ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¡claro que puso el grito en el cielo! Ah, no, ¿no pudo ir el embajador? ¿Mandó a quién? Se violentan tres principios fundamentales de la Carta de la ONU. Ah, no, pues no, no la conozco. Ah, pero no le recuerden las no disculpas de España a esta administración. Nos conviene una pausa, un tiempo. Y que no se mete el congresista estadounidense Ted Cruz porque luego... Consideren a ese señor como un metiche. Ahora que si Blinken se atreve a meterse en los asuntos mexicanos, nos va a oír. Que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno. Y la gota que derramó el vaso. Que no nos regresen el supuesto tocado de Moctezuma. Eso sí, es para levantarse en armas. Fue muy desagradable este encuentro que sostuvo Beatriz con mi presidente. Se sienten los dueños del penacho. Y apenas se estaba tratando el tema, ya estaban diciendo que no. Solo esperamos que los conflictos que realmente importan también desmañanen al presidente. ¿De qué conflictos hablamos? De conflictos nada penachos como el asunto de los periodistas asesinados. La ola de violencia provocada por los cárteles de la droga. La crisis de desabasto de servicios médicos y medicinas. Del rezago educativo que nos dejó la pandemia. De la violencia que azota a ciudades como Acapulco. No, no, no. No esa violencia. Esa violencia. Dejando como saldo 17 elementos policiales lesionados. Es hora de entrarle a los pleitos que realmente importan. No solo los que generan comentarios en las redes o puntos al presidente. Porque a mí no me van a ver la cara de penacho. Ni me van a ver la cara de güey. Platoani, claro. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!